Soy Osvaldo Castro, sobreviviente del COVID-19, gracias a Dios en su infinita gloria, gracias a los médicos y a la enfermera del sistema de salud que hicieron todo lo humanamente posible por salvar mi vida. Si bien es cierto, muchos se quedaron en el camino, pero bueno, no se pudo, pero otros sí logramos, y hoy somos sobrevivientes del COVID-19. Mi saludo, mi reconocimiento a todos los médicos, a todas las enfermeras que arriesgan su propia vida cuidando de los enfermos del COVID-19. El trabajo de los médicos y de las enfermeras en las salas de COVID es tremendo, y ellos sufren mucho, ellos sufren mucho cuando pierden a un paciente. Les duele mucho, pero su satisfacción es grande y dan gracias a Dios cuando logran salvar a un paciente. No solamente los que son de un partido político o de otro, este te ataca a cualquiera, más si es mayor de edad y con enfermedades crónicas. Yo pienso que ahí se equivocan totalmente, estar señalando y señalando cosas que no son, en vez de ponerse a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para poder salir adelante con esta enfermedad.